Hola y bienvenidos amigos a este cuarto episodio del podcast Las Cosas Como Son. Nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcasting Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en Anchor y en las plataformas de vídeo YouTube, la página de Profesor Ángel Rosa y en el fanpage Profesor Ángel Rosa en Facebook. En todas ellas van a estar apareciendo semanalmente las ediciones, los episodios de este podcast para que no se le confundan con otros. Cuando usted ponga Las Cosas Como Son, ponga mi nombre, Las Cosas Como Son Ángel Rosa y lo va a encontrar. Bueno, esta semana quiero discutir con ustedes el anuncio de la ex candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, de la política electoral. Todo parece indicar que la licenciada Lugaro ha tomado una decisión debida de no regresar a las candidaturas electorales en su partido y eso obviamente tiene una repercusión sobre un partido político que está en periodo de formación y haciendo el intento para consolidarse. Y por eso yo les decía, el partido Victoria Ciudadana llegó para quedarse, pero eso obviamente ahora tiene unas consideraciones adicionales ante este anuncio. Alexandra Lugaro viene de una candidatura independiente a la gobernación en 2016 en la que atrajo a un gran número de electores, logró llegar en tercer lugar en aquel momento y obtener un 11% de la votación y atrajo sobre todo personas que están desencantadas de la política partidista, jóvenes, hablan mucho del grupo de los millennials, pero yo conozco también gente que son mayores que los millennials que han estado gravitando hacia la figura y el proyecto político que representaba Alexandra Lugaro y por lo tanto en un momento de crisis fiscal, de crisis política, en momentos en que los paradigmas, los parámetros de lo que había sido la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos ha sufrido cambios, en algunos casos por la geopolítica y en otros casos por la circunstancia interna de Puerto Rico. Y las frustraciones generadas por la respuesta gubernamental luego de los desastres de 2017, el huracán María, la corrupción en el gobierno, pues se convirtió, por así decirlo, en una figura que recogió un discurso de renovación política y de cambios en los cuadros de dirección del país. El miércoles pasado anunció a través de la plataforma de Facebook algo que ella utilizó mucho en su carrera electoral, que se retiraba de las candidaturas y resumió un poco lo que para ella son los logros de su paso por las candidaturas políticas. Dice que cumplieron los objetivos trazados que lograron ya con el partido Victoria Ciudadana aumentar de un 11 a un 14 por ciento. Los votos en la candidatura a la gobernación lograron cuatro escaños en la legislatura por acumulación, 27 escaños en legislaturas municipales y obviamente la gesta que ella llama histórica, pero la contienda por San Juan en la que a pesar de que Manuel Natal no prevaleció como candidato, no logró salir electo, sí logró una segunda posición que todavía se está disputando en los tribunales y sobre todo lo que a mí me parece que es el logro político más importante, desplazar al Partido Popular Democrático como segunda fuerza política en la contienda de la ciudad capital porque el Partido Popular tenía la alcaldía de San Juan hasta la elección de 2020. Había una incumbente electa bajo esa insignia política. A mí me parece que el retiro de Alexandra Lugaro, además de plantear también el futuro, hacia dónde va el partido Victoria Ciudadana, también plantea unas interrogantes que ella abundó el jueves en una entrevista que hizo en la radio de la mañana, en la que entre otras cosas dice que el machismo se ha recrudecido en la política puertorriqueña y hablaba un poco de lo difícil que es para una mujer profesional, trabajadora, entrar y lograr mantenerse en la política, sobre todo si se quiere ser libre y decir lo que se piensa y si se está dispuesto, dijo ella, a enfrentar las estructuras que por años nos traen hasta aquí. Me imagino que ella se refiere a la situación actual económica, social y política de Puerto Rico. Pero ya desde el punto de vista de Victoria Ciudadana, ¿qué es lo que significa la salida de Alexandra Lugaro de las candidaturas? Bueno, este es un partido que en su primera elección, como ya les dije, tuvo algunos logros importantes, pero a diferencia de los otros dos partidos que llamamos partidos principales, no logró alzarse con una buena parte del poder como para compartir realmente el ejercicio del poder político en Puerto Rico. Primero porque ya en Puerto Rico no radica mucho de ese poder, el Congreso se ha ido moviendo, existe una Junta de Control Fiscal y segundo pues porque no logró el control de ninguna de las cámaras legislativas, no logró el control de la gobernación, que es la historia que le precede con los dos partidos principales. En su primera elección, el Partido Popular logró el control del Senado y por un empate en la Cámara de Representantes logró también el control de ese cuerpo y así pusieron en marcha el proyecto político de Luis Muñoz Marín en 1940. Y el PNP, aunque logró la gobernación en su primera elección, no logró el Senado, que lo compartió con el Partido Popular, pero vamos, la gobernación en Puerto Rico define realmente lo que el país entiende como quien ejerce el poder. Es decir que eso no se puede comparar con lo que ha logrado Victoria Ciudadana, pero hay que entender, me parece a mí, que en la historia política de Puerto Rico cuando el Partido Popular logró en 1940, lo que logró en realidad ya había. El Partido Popular sustituido y se habían tragado las bases del ya moribundo Partido Liberal en aquel momento, que después de la elección del 40 prácticamente desapareció. Y el Partido Nuevo Progresista había logrado igualmente sustituir y tragarse toda la militancia o prácticamente toda la militancia del Partido Estadista Republicano, luego de la contienda y de la disputa entre García Méndez y Ferré por el Plebiscito de 1967. Eso, en esta ocasión, no es el ambiente en el que el Partido Victoria Ciudadana ha surgido. Victoria Ciudadana no es ni surge con un grupo de disidentes importantes de ninguno de los partidos principales, como surgieron los otros dos. Es un partido que está tratando de hacerse espacio con una propuesta alternativa a esas dos fuerzas políticas. Y algo que yo siempre recalco en mis cursos de política de Puerto Rico, cuando usted mira la historia de los partidos políticos, usted puede trazar una línea directa desde el Partido Popular hasta el Partido Liberal Reformista, por allá en 1870. Y una línea directa desde el Partido Nuevo Progresista hasta el Partido Incondicional Español, por allá en 1871. Ese no parece ser el caso de Victoria Ciudadana, por lo cual a mí me parece que los logros electorales de este partido, entendiéndose que no ha sustituido a ninguno de los principales, son importantes y hay que reseñarlos. Y en ese sentido, se crea un espacio para un nuevo partido de corte liberal en Puerto Rico, que ha asumido posturas parecidas a movimientos en el pasado y en teoría no representan ni apoyan ninguna fórmula de estatus político, aunque entre sus cuadros de dirección dominan ampliamente los independentistas, tienen candidatos estadistas y hasta legisladores que se clasifican como estadoísta. Y uno de sus líderes principales, que es Manuel Natal, viene directamente del Partido Popular, aunque nunca militó en el Partido Popular como un estado librista. Pero en ese sentido, entonces hay que plantearse aquí. El Partido Victoria Ciudadana y su futuro sin Alexandra Lugaro, que es, sin lugar a dudas, su figura más carismática. Es decir, dentro de todas las candidaturas de Victoria Ciudadana y de todo el liderato de Victoria Ciudadana, no hay duda de que el carisma mayor y el comando mayor de apoyo electoral entre el país lo tenía la licenciada Lugaro. Por lo tanto, ahora comienza un proceso de transición de ese liderato hacia una nueva figura, que a mí me parece que ella un poco lo va indicando en sus palabras de despedida a la militancia del partido, cuando señala y agradece a Manuel Natal, tanto por la lucha en San Juan como por ser su compañero, por ser su pareja. Pero evidentemente queda ahora en manos de Manuel Natal lograr la institucionalización del Partido Victoria Ciudadana. Entonces déjenme hablar un momento y aquí expandir un poco como hago en los cursos de ciencias políticas en la universidad allá en Mayagüez. ¿Qué es eso de institucionalizar un partido político? Que es diferente a fundarlo y a tener candidatos, e inclusive a tener candidatos electos. La institucionalización de un partido político es el reto más difícil que enfrenta cualquier colectividad en la democracia. Porque fundarlo simplemente requiere pues una acción común y una suficiente ambición de un grupo de candidatos para darle presencia a sus intereses en la papeleta en una determinada elección. Pero institucionalizar al partido o a cualquier partido se trata realmente de irlo guiando para obtener el poder, para ganar unas elecciones. Y eso es distinto a presentar candidaturas y es distinto a tener espacios abiertos en las posiciones electivas. Entonces, si un partido no logra el poder, usted podrá tener todas las explicaciones para eso. Pero si repetidamente no lo logra en una o dos elecciones, ese partido en realidad no es lo que se define en ciencia política como un partido político. La institucionalización, por lo tanto, necesita del liderato carismático y visionario hacia el futuro. Por ejemplo, Luis Ferré fundó el PNP, pero quien lo institucionalizó fue Carlos Romero Barceló en la década del 70. Luis Muñoz Marín fundó el Partido Popular y logró institucionalizarlo en términos de una presencia permanente electoral. Pero quien de verdad le dio ya al Partido Popular rango de institucionalización una vez comenzaron a alternarse el poder los partidos fue Rafael Hernández Colón. Todos estos líderes, no solamente que fueron candidatos en un momento, sino que le entregaron el resto de su vida a lo que es la conducción política y la tarea de la dirección política. Y esa es la pregunta y ese es el reto que enfrenta cualquiera que ahora vaya a encargarse del liderato en Victoria Ciudadana para lograr su institucionalización. Su proceso de fundación ha sido exitoso, no hay duda, no se puede regatear eso. El de institucionalización es el que ahora comienza y obviamente el que vamos a tener que comenzar a ver. El retiro de Alexandra Lugaro le sirve en bandeja de plata a Manuel Natal por ser el líder que más presencia ha tenido en la discusión pública, el convertirse ahora en el líder que logre la institucionalización y que no vaya a hacer que Victoria Ciudadana termine siendo otra estrella fugaz en el firmamento de los partidos políticos. Pero por ejemplo, un reto fundamental, salir de la zona metropolitana. Victoria Ciudadana ha sido un partido, fundamentalmente sus logros se pueden ubicar con su presencia y con el peso enorme que tiene el electorado de la zona metropolitana de San Juan. Ahora hay que salir al resto del país a buscar candidatos a las alcaldías en todos los municipios, a buscar candidatos a las legislaturas municipales, a crear y a echar raíces en un movimiento de base que tendrá y que será, en mi opinión, directamente proporcional a cómo le vaya a la única otra opción liberal que había en el firmamento político puertorriqueño y que parece que está abandonando ese campo liberal que es el Partido Popular. Ya hablamos de él en el episodio pasado y de los retos que va a enfrentar para su reorganización y para su permanencia como una opción. Pues a contrapelo precisamente de cómo le vaya al Partido Popular y en la medida en la que el Partido Popular tenga éxito o no consolidándose en su reorganización, es la oportunidad que tiene Victoria Ciudadana de ir creciendo en el resto de la isla porque es una tienda a la que por gravedad pueden ir a parar muchos populares en el proceso de una reorganización o en el proceso, mejor dicho, de una redefinición electoral sobre todo en la medida en la que vayan desapareciendo las generaciones que conocieron el liderato de Muñoz Marín y de Hernández Colón. Por lo tanto ahora tiene el Partido Victoria Ciudadana que manejar con mucha astucia el discurso del estatus político pero sobre todo el discurso del programa económico y del programa social del partido, darle cuerpo con propuestas específicas que le hagan sonar la campana a electores fuera de San Juan que pueden tener circunstancias muy distintas a las que se vivieron en San Juan. Pienso que la otra figura de futuro es Eva Prado que estuvo a punto de lograr un escaño electo por un distrito en la Cámara de Representantes en San Juan y que a mi parecer si Manuel Natal termina asumiendo el liderato máximo de Victoria Ciudadana e intentando una candidatura a la gobernación le tocará a Eva Prado la candidatura a San Juan que evidentemente es la otra candidatura importante de cualquier partido pero sobre todo un partido que va en vía de la consolidación y que ya logró desplazar a la segunda fuerza política de la capital en la elección anterior. Todo esto yo pienso que debe ocurrir en un espacio de tiempo que no puede exceder del año 2028. Dependiendo de cómo el Partido Popular encare su realidad y se reorganice y no se reorganice sino se conceptualice de camino a 2024 será como ya les dije el mismo espacio que Victoria Ciudadana podrá ir ocupando. Yo sé que hay muchos de ustedes que me dicen bueno pero es que el Partido Popular no es independentista y en Victoria Ciudadana hay muchos independentistas pero yo pienso que Victoria Ciudadana va a ir reforzando el discurso este fuera del estatus político porque es lo que le permite crecer. Ahora, no pienso que sea imperativo que logren la gobernación en 2024 porque no existen las condiciones para que existieron en 1940 y 68 para la desaparición de los dos partidos dominantes de cada tiempo. El Partido Popular está en decadencia. Eso nadie lo puede cuestionar tampoco. Tiene grandes cuestionamientos existenciales pero no hay ningún líder del Partido Popular dispuesto a romper con esa colectividad y a mudarse a otra tienda como en su momento hizo Muñoz con el Partido Liberal y como en su momento hizo Ferre con el Partido Estadista. Y mientras eso no ocurra en el Partido Popular, la gravedad electoral del Partido Popular seguirá siendo grande. Ahora, para lograr su institucionalización finalmente y eso que les mencioné al comienzo de la discusión de lo que es una institucionalización el Partido de Victoria Ciudadana debe estar en condiciones de acceder al poder ya para las elecciones de 2028 y por eso es que les planteo que en o antes de 2028 quien asuma el liderato, que me parece que será Manuel Natal, tendrá que poner en ruta de victoria, es decir, de obtener un triunfo electoral a Victoria Ciudadana o de lo contrario, pues la institucionalización del partido va a estar cuesta arriba y aquí decimos las cosas como son. Todo esto lo tendrá que lograr el liderato de Victoria Ciudadana en todo Puerto Rico sin la figura carismática más importante y que en realidad le prestó parte de su poder electoral al partido para lograr el espacio que han ocupado que es Alexandra Lugaro. Por eso su salida de los cuadros electorales no es algo que se pueda tomar livianamente y que pueda dejarse sin comentar. Yo pienso que Victoria Ciudadana es una oferta con futuro, pero todos estos imponderables que hemos discutido en este podcast van a determinar realmente si de aquí a dos elecciones vamos a estar hablando de Victoria Ciudadana o de cualquier otra exisión dentro de ese movimiento que pueda tomar otra forma electoral y por lo tanto plantea, como le decía ahorita, que Victoria Ciudadana sea un ave de paso en la política puertorriqueña. Lo importante ahora es transición, búsqueda y encuentro de un líder máximo para encaminar el proceso de institucionalización y que de aquí a la elección de 2028 cuando se perfila que es posible que el Partido Popular presente figuras más jóvenes. Se habla, por ejemplo, de Pablo José Hernández, se habla, por ejemplo, del hijo de Héctor Ferrer y de otros. Pues entonces ya Victoria Ciudadana pueda estar a ese nivel de disputarse esos votos que pueda representarle al Partido Popular. Es una propuesta de futuro, es una propuesta arriesgada y es una propuesta que es incompatible. Es decir, yo pienso en este momento que la institucionalización del Partido Victoria Ciudadana es mutuamente excluyente con el Partido Popular y dependerá de cuán acelerado sea el deterioro de ese principal partido puertorriqueño. Bueno, es todo lo que tenía que compartir con ustedes esta semana. Espero que este podcast les guste. Siempre recuerden buscar el próximo episodio que ya lo vamos a tener disponible desde cada viernes en todas las plataformas de podcast. Hasta entonces, muchas gracias.